Buenas tardes, a mí, buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Entrando, deben haber recibido una hoja del informe financiero del año. Si no lo tienen, levante la mano y vamos a llevarte uno. Pero este es el domingo anual de dar el informe de las finanzas de la parroquia del año pasado. Y entonces, ¿qué año hemos tenido, no? Entonces, va a ser interesante. Y estoy bien agradecido al Consejo de Finanzas, que ha sido muy atento y nos ha ayudado a ser buenos corresponsables con el Señor, con todos los bienes de la parroquia. Y entonces, quiero presentarles a Ray Carrion, que está aquí con nosotros. Él es miembro del Consejo y él va a dar el informe. Así que, gracias, Ray. Hoy estoy con ustedes para presentarles el informe financiero anual parroquial. Si usted está presente en la capilla, ya debe tener una copia del informe anual. Si no, como mencionó el Padre, levante la mano y le podemos dar una copia. Si está recibiendo la transmisión de la misa por Facebook o por la radio, este informe se encuentra en nuestra página localizada en capilladelsagradocorazon.org. Este informe cubre el año fiscal 2019-2020, que concluyó a fines de junio. Permítanme comenzar dándole las gracias. Gracias a todos. En nombre del Padre Guillermo, el equipo, el Consejo de Finanzas y el Consejo Pastoral, estamos continuamente agraciados por su increíble dedicación, compromiso y generosidad a nuestra parroquia, a través de oración y apoyo financiero. Como comunidad, estamos agradecidos y bendecidos. El Espíritu Santo ha trabajado y sigue trabajando a través de usted y de todos nosotros unidos. Cuando surgió el COVID-19 y tuvimos que cerrar la iglesia, cancelar y posponer las misas, los ministerios y programas, estábamos caminando hacia lo desconocido. En marzo, el Padre Guillermo declaró en una carta a todos los peligreses que superaríamos este periodo con un profundo compromiso y el entendimiento que, como parroquia, debemos ser proactivos para reducir y congelar los gastos en un tiempo de ofertorios reducidos. Realmente, estábamos caminando con fe durante este periodo sin precedentes. Es a la vez impresionante y conmovedor reconocer su amor por su parroquia y por la misión de la iglesia, ya que nuestros ofertorios no solo continuaron, pero si no, también sobrepasaron los del año pasado. Y eso es un tremendo acontecimiento, tremendo. Sin el beneficio de nuestras actividades normales de recaudación de fondos, más que nunca, los diezmos semanales de ofertorio han sido un salvavidas para mantener nuestra parroquia en funcionamiento. ¡Qué testimonio de fe y comunidad! También pudimos asegurar uno de los préstamos de protección de nómina del gobierno que estaba disponible como parte de la legislación de alivio de COVID. Debido a estas bendiciones, no hemos tenido que despedir a nadie en el personal, ya que continuamos administrando este proceso de manera eficaz. Su generosidad al servir en los ministerios y al ofrecer su tiempo y talentos como voluntarios, nos permite vivir nuestra misión como iglesia. Al ayudar a los necesitados con miles de comidas, distribución de frutas, verduras y productos lácteos, servir en ministerios a través de reuniones en línea y esfuerzos de evangelización en línea, nosotros, como la Capilla del Sagrado Corazón, hemos preservado su fe celebrada en la Santa Misa, su oración diaria, su confianza en Dios y el amor mutuo nos hacen quienes somos como parroquia. Ahora, veamos el informe anual. Si tienen el papel, hay tres columnas. La primera columna representa los datos que les presentamos para el año 2020. La segunda columna le permite comparar los datos de este año con los del año pasado. Y la tercera columna representa el presupuesto para nuestro año fiscal actual, que termina en junio del año 2021, el año que viene. Saltando ahora a la línea de sobrante total de la parroquia que está en la primera columna, verá que terminamos el año con un déficit de solo 123 dólares, lo que significa que esencialmente cubrimos todos los gastos. Y otra vez, con todo lo que ha pasado este año para mantener una figura como así, eso es un tremendo aplauso para todos ustedes por toda su ayuda. Y ahora, estos son los aspectos más destacados del informe financiero de este año. Los recibos totales de la parroquia que se encuentra en la línea número 11 fueron 13,358 dólares más que el año pasado. Este aumento se debe principalmente a un aumento de 49,869 dólares en las colectas, los obsequios y legados que se encuentran en las líneas número 1 y número 3. Estos ingresos fueron compensados por una disminución de 29,900 dólares en nuestros ingresos de recaudación de fondos, que se encuentra en la línea número 4. Las colectas y demás donaciones esencialmente son el vacío de no poder tener actividades para recaudar fondos. Más abajo, en el mismo informe, bajo desembolsos totales de la parroquia, la línea número 25.1, los desembolsos fueron 37,618 dólares más altos que el año pasado. Estos aumentos se deben principalmente a algunos artículos de líneas. Primero, salarios, beneficios e impuestos, que se encuentran en la línea número 12. Esos aumentaron un total de 18,416 dólares. Contratamos a dos nuevos excelentes empleados el año pasado en las áreas de mantenimiento y limpieza. En la línea número 16, alcance comunitario, y en la línea número 18, evangelización. Juntos, aumentaron 18,208 dólares para apoyar a nuestra comunidad a llevar buena nueva del evangelio a las personas en este momento de necesidad. Y ahora, ¿a dónde vamos desde aquí? A medida que continuamos navegando a través del coronavirus hacia el presupuesto del 2021, seguiremos adelante con los mismos controles que el año pasado. El presupuesto del 2021 se ha desarrollado estratégicamente y está ajustado, no muy diferente de sus mismos presupuestos de sus propias familias. Hasta nuevo aviso, todos los gastos serán examinados de cerca por el Consejo de Finanzas en función de la necesidad de la parroquia. Tendremos que seguir contándonos los unos con los otros para lograr tal restricción fiscal y responsabilidad a medida que avancemos en el nuevo año. Tenemos que seguir dando, ya sea en línea, online given o mediante los sobres, y ofreciendo lo que podamos a través del tiempo, el talento y el tesoro. Tenemos que mantenernos conectados e involucrados. Tenemos que ser la iglesia, unidos y orar. Necesitamos seguir comunicándonos con nuestros vecinos, especialmente los confinados en casa, y seguir velando por la salud en uno y el otro. Tenga la seguridad de que continuaremos evaluando nuestras decisiones en base de las actualizaciones que nos proporciona la diócesis para navegar y administrar mejor este proceso como lo hemos hecho hasta ahora. Continúo orando por todos los que sufren del coronavirus, por todos los trabajadores de salud y los socorristas, por todos los que están trabajando para una cura y una vacuna, por todos los trabajadores esenciales y por aliviar la ansiedad y la tensión causadas por esta pandemia. En nombre del Consejo de Finanzas, gracias por su atención y por su amor a Dios y a su parroquia. Que Dios continúe bendiciéndoles a ustedes, a sus familias y a nuestra comunidad parroquial. Muchas gracias. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Estén con el Espíritu. Gracias. La misa se ofrece esta mañana por la intención de Justo Delgado. Gracias. 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 Reconocer nuestros pecados, nuestra necesidad de tener a un Salvador y así poder recibir este don de la misericordia de Dios. Señor Jesús, Tú que nos resucitas a una nueva vida, Señor, ten piedad. Señor Jesús, Tú que perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, Tú que nos alimentas con Tu cuerpo y con Tu sangre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por Tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos, y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Siracide Cosas abominables son el rencor y la cólera Sin embargo, el pecador se aferra a ellas El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados Perdona la ofensa a tu prójimo Y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados ¿Hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo Recuerda la alianza del altísimo Y pasa por alto las ofensas Palabra de Dios Alabamos El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga tu santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor, de ternura El Señor nos condena para siempre Si nos guarda rencor Si nos guarda rencor perpetuo No nos trata como merecen nuestras culpas Ni nos paga ningún nuestros pecados Según nuestros pecados El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo Así es de grande tu misericordia Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama El Señor es compasivo y misericordioso Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si vivimos para el Señor, Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Por lo tanto, ya sea que estemos vivos Que hayamos muertos Somos del Señor Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos Palabra de Dios Señor de los romanos Señor de los romanos Señor de los romanos Aleluya 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 Un viento, un viento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros, que amen unos a otros, como yo los he amado. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, Sus compañeros se llenaron de indignación. Se fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolarizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que apagara la que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Amén. Cuando confrontamos alguna emergencia, la primera reacción casi siempre es llamar a un ser querido que venga y nos ayude. O tal vez, tomamos el teléfono y marcamos el número 911. Y así esperamos ayuda inmediatamente. Para muchas personas, el número 911 provoca muchas memorias. Tal vez se dieron cuenta que en ese fin de semana la nación celebró el aniversario 19 de la tragedia de septiembre 11 hace 19 años atrás. Una tragedia que provocó recuerdos de los aviones que chocaron contra la torre en el edificio en Nueva York y también de las miles de personas que perdieron sus vidas en aquel día. O podemos recordar una llamada al número 911 para ayudar a un ser amado, un ser querido que tiene una necesidad grave y hay que llevarlo a sea al hospital o hacer algo especial. También tenemos memorias alegres. El día de nuestras bodas, los cumpleaños de nuestros hijos e hijas, la confirmación de un hijo o de una hija, también la graduación de la escuela superior. Estas memorias y muchas más, sean tristes o alegres, forman el mosaico, el retrato, la pintura de la historia humana de nosotros. En todos estos recuerdos, Dios pide que perdonemos así como Él perdona. No hay excusa. La primera escritura del libro de Eclesiástico nos prepara para la enseñanza de Jesús en el Evangelio de hoy. El ser perdonado y perdonar a otros como Dios nos perdona, que es el tema principal del Evangelio de hoy. La lectura nos llama también a practicar el perdón y recordar que Dios comparte su misericordia con todos nosotros. Pero sobre todo, nos recuerda que no dejemos que la venganza y el odio se apoderen de nuestras vidas y destruyan nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. En el Evangelio de hoy, Jesús les recuerda a Pedro que hay que perdonar a nuestro hermano no sólo siete veces, sino setenta veces siete. O en otras palabras, tenemos que perdonar siempre. Para demostrar cómo el discípulo puede practicar la misericordia, Jesús le presenta una palabra que da un retrato un retrato práctico de la misericordia. Jesús describe la historia de un siervo que fue perdonado una gran deuda de diez mil talentos que le debía el rey. Una deuda que le tomaría un par de vidas para poder pagar. Pero en cambio, él falló de perdonar a un amigo que le dio una deuda muchísimo más pequeño. El resultado fue que él perdió la misericordia de su rey. El punto que Jesús quiere hacer en la parábola es que si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, ¿cómo podemos esperar que Dios perdone nuestras ofensas? A fin y a cabo, recibiremos lo mismo que hemos dado. Experiencias en nuestra comunidad que todos llevamos. Experiencias de fe que nos han ayudado a reconocer que el perdón trae curación. Lo hemos visto en nuestras familias, en nuestras amistades y también trae la misericordia de Dios. Al contrario, reconocemos también que guardar resentimientos y enojos solo traen más sufrimiento, particularmente para la persona que guarda el rencor y el resentimiento. Hoy en día, muchos psicólogos están de acuerdo que cuando aguantamos o retenemos el perdón a otros, nuestra salud física y mental es afectada. Por ejemplo, puede elevar nuestra presión de sangre, interrumpir nuestro sueño, debilitar nuestro sistema de inmunología, limitar nuestra confianza en otras personas y también puede reforzar una mentalidad negativa sobre la vida. entonces la pregunta es ¿por qué abrazamos tan fuerte las cosas que nos hacen tanto daño? Pínselo un bien. A veces la gente dice no puedo perdonar ni olvidar. Nunca podré olvidar lo que me hicieron a mí o a mi familia. olvidar puede que no sea posible para muchas personas pero si una persona nos ofende debemos perdonarla y debemos recordar que olvidar no es parte del requisito del evangelio pero el perdón si lo es aunque no podamos perdonar y olvidar las ofensas que son parte de nuestra historia Dios puede traernos el perdón recuerde Dios puede traernos el perdón según nosotros crecemos en nuestra fe nuestros corazones cambian y Cristo que habita en nosotros nos da la habilidad de querer perdonar ese es el proceso de transformación en nuestras vidas es algo que requiere nuestra confianza en Dios nuestra paciencia entre nosotros mismos y sobre todo nuestra determinación de querer perdonar y hacer la voluntad de Dios el final de la parábola nos recuerda que Dios no pide lo imposible de nosotros pero si nos da una lección muy preciosa que necesitamos recordar todas las veces que Dios nos ha demostrado misericordia y perdón y nosotros entonces hacemos lo mismo podemos tomar el primer paso orando para querer perdonar a esa persona que juramos que nunca íbamos a perdonar no podemos perdonarlo puede tomar tiempo pero Dios es el que puede hacer cosas imposibles Dios es el que puede transformar nuestras vidas cuando elegimos perdonar aún si el que nos ofendió no pide perdón dejamos de ser esa persona que es víctima nos liberamos de esas cadenas y con confianza venceremos el estrés la amargura y la negatividad que nos rodean y lo mejor de todo es que nos abrimos a la curación y el amor de nuestro Señor hoy oramos por la gracia de perdonar y seguir adelante con nuestras vidas y agradecemos al Señor por las tantas veces que Él nos ha perdonado hoy también pedimos perdón por las personas que hemos ofendido y las que nos han ofendido a nosotros que esa sea nuestra oración hoy creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero encontrado lo creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Foncio Pelato padeció y fue sepultado y resucitó al ser de la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro pongamos nuestra fe en la providencia del Señor y en su gran misericordia que él nos escucha y también nos provea para que la iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por camino de paz y armonía roguemos al Señor para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas roguemos al Señor para que todos los que alaban al Dios de Abraham judíos musulmanes y cristianos fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo roguemos al Señor para que los que cargan resentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón roguemos al Señor para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente roguemos al Señor para que nuestros enfermos y los que sufren reciban alivio cariño y esperanza roguemos al Señor para que justo delgado y todos los que murieron en la fe de la iglesia gocen eternamente en la presencia de Dios roguemos al Señor por la salud de los dos policías en Los Ángeles que están en el hospital y en condición crítica para que reciban la gracia de sanación también pidiendo paz en la comunidad roguemos al Señor escucha Señor la oración de tu pueblo y en tu gran misericordia sigue escogiéndonos cada día para que nosotros sirvamos de discípulos eficaces en tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero estar Señor en mi presencia quiero estar Señor con tu alberta y me dar mi mi far ruz viena entregar mi todo mi amor Toda luz me ha sentado, Señor, en mi con ella. Toda luz me ha sentado, Señor, en mi con ella. Oran, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, en mi con ella, Él es mi con ella. Señor, en mi con ella, Él es mi con ella. Se propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Los adversarios se den la mano. Los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza el odio. La venganza deje paso a la indulgencia. Y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, le damos gracias continuamente. Y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros, la mano que tienes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la infusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En conmemoración mía. Este es el misterio de la fe que Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este calas, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con los obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y hermanas, y con las personas de cada raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Libranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y también con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Gracias. Ya no eres pan y vino, ahora que resuelves las creencias en mí. Gracias. Como no te voy a adorar, Señor Jesús, mi salvador. Hermanos y hermanas. Amor eterno, amor divino, ya no cuenta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amor eterno, amor divino, ya no cuenta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amor eterno, amor divino, ya no cuenta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amor eterno, amor divino, ya no cuenta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amor eterno, ya no cuenta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amor eterno, ya no cuenta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amén. 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 Te abrazo como si hubieses venido y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Y lo mismo para nosotros que sí lo hemos recibido. Que no haya nada y nadie que nos separe de él. Oramos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspira en nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse por un momento más, por favor. Primero, gracias a Manny y Gladys Santana y su familia. Son patrocinadores de la misa por la radio ahora a la una. Y a todos los que han ayudado en estos meses para nosotros poder tener la misa así transmitida por la radio. Tenemos compromisos ya terminando septiembre, pero en octubre todavía no tenemos a nadie. Entonces, si quieren que sigamos con la transmisión de la misa, pueden llamar para patrocinar. Puede hablar con Pepe Rivera. Y si no tiene conexión con él, puede llamar a la oficina y podemos ponerlos en contacto. También gracias al Consejo Financiero por su gran trabajo en estos días, como mencioné antes. Si no podían ver este informe, ahora está disponible en el sitio, la página web de la parroquia. También el boletín, si no están con nosotros, puede encontrarlo en la página web o puede subir en el mismo boletín atrás. Tiene el sitio donde uno puede inscribirse para recibir el boletín cada semana por correo electrónico. Y ahí está. También los ujieres, los que están dándonos la bienvenida, entrando y ayudándonos a buscar en dónde sentarnos. Este ha sido un ministerio esencial en estos días. Sin ello, no podríamos abrir la puerta. Y ellos, les toca a ellos tratar de mantenernos seguros. Y no es siempre fácil, porque a veces uno viene un poco de mal humor o uno está cansado, como todos nosotros, cansados de esta distancia social y esto, las mascarillas y todo. Y viene un poco así y el pobre ujier está tratando de decir, por favor, que se sienta aquí. Uno está protestando y poniéndose feo. Está pasado de vez en cuando, pocas veces. La mayoría de ustedes han sido muy dulces, pero, pero, por favor, que ten misericordia de ellos. Están tratando de mantener la seguridad de todos. Quiero mencionar también que me he fijado, y le digo a los ujieres también y a todos, me he fijado en que es, es, quizás hemos llegado a un punto de no pensar tanto en la distancia. Yo no voy a ver a nadie, pero yo he visto aquí, cuando me perdí en una oración, fue porque mi mente saltó a que hay algunos que no están guardando la distancia. Los seis pies han llegado a ser tres pies. Y entonces, no, no puede ser así. Tenemos que, tenemos que mantener los protocolos, porque el virus no está cambiando solo porque nosotros estamos cansados de tratar con él. Entonces, tenemos que mantenernos atentos a esto. Voy a decirle a los ujieres que tengan cuidado para decirle a alguien, por favor, un poco más allá, etc. Y ten paciencia con ellos, por favor. Y también, habiendo dicho, hablado del reto de servir de ujieres, necesitamos más ujieres, que algunos han tenido complicaciones y no pueden seguir. Y entonces, si están, estarían dispuestos a ayudarnos en este ministerio para nosotros poder mantener las misas abiertas, por favor, llama a la oficina y podemos conectarlos con esto. Piensen, por favor, en el sacramento de la reconciliación, si ha pasado un gran tiempo. Algunos aún sé, yo sé que algunos dicen, ya, yo soy bien católico, pero el sacramento de la confesión yo no lo hago porque yo sé que el Señor me perdona. Eso es perder, primero es un error, segundo es perder una gracia preparada para cada uno de ustedes que el Señor está esperando dar, una liberación, es sacramento, un encuentro de la misma misericordia y perdón que estamos mencionando, oyendo de esto en la misa ahora. Y entonces, tenemos confesiones los martes de 10 y 15 hasta por una hora y media durante el tiempo de adoración aquí. También el miércoles después de la misa, 6 y media de la tarde hasta 7 y 15 y sábados por la mañana, una hora, en el Salón Guadalupano, de 11 a 12. También, mucho tiempo ha pasado que no hemos tenido una misa de unción de los enfermos. Entonces, el miércoles 23 de septiembre, no este miércoles, sino el otro miércoles, voy a celebrar el sacramento de unción aquí en la misa de las 6 de la tarde el miércoles y entonces que traigan la gente enferma que puede recibir el sacramento. Puede ser personas solo mayores de edad, puede ser una persona, un joven que tiene alguna enfermedad crónica y seria. Entonces, por favor, estamos solo pidiendo que si van a llegar con unos enfermos, que llamen a la oficina para decirnos, porque tenemos que mantener cuidado de cuántas personas tenemos. Yo no sé cuántas personas van a responder. Por eso, estamos pidiendo que nos llamen. Y si tenemos que decir, ok, pero esperaste el otro miércoles, voy a hacerlo el próximo después, según la necesidad de ustedes. Por favor, de llamar para reservar su lugar. También, este es septiembre, tiempo para inscribir a sus niños para la formación en la fe. Por favor, llamen a Monica Swift. Tuvimos una comida de lechón ayer bien exitosa y gracias a todos los involucrados en esto. Y también, por favor, recuerden que al mantenerse al día en nuestra página web, que seguimos cambiando cosas ahí, agregando cosas, hay que explorar ahí, mantenerse al día. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendos sobre ustedes. Amén. La mesa terminada, vayamos en paz a amar y a servir a Dios. Amén. Gracias. Amén. 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 Amén.